Hola, soy Maricruz Leyva, tengo 40 y 40 y 40 y algo, y realmente a esta edad me siento plena y agradecida con la vida porque siempre decía tener una familia estable, una familia que me protegiera, que me quisiera, que me amara, sin límites como uno quiere ser amado y a esta edad yo creo que lo conseguí. Obviamente como toda familia hemos pasado altos y bajos, hemos pasado momentos duros, crisis, como toda familia nos hemos apapachado, nos hemos amado, nos hemos perdonado cuando ha tenido que llegar el momento de hacer eso, pero cuando yo estaba en el colegio y que pasaba tantas cosas y muy duras porque vengo de un hogar que ha sido separado, disuelto, desintegrado, una familia muy disfuncional, yo decía que cuando yo fuera grande yo quería tener una familia normal, funcional y ahora me siento plena y me siento con éxito porque creo que lo tengo y para mí eso es lo más importante, más allá de lo que haya conseguido como profesional, que fama, que dinero, que rueda, eso es añadidura como dice la Biblia, pero tengo lo que quiero ahora, tengo una familia, una familia que me gracias者, gracias a todos. Gracias a todos. ¡Gracias!